Norberto Taranto es autopartista. ¿Nos cuenta cómo está el sector? Bueno, el sector está surgiendo una crisis bastante aguda desde hace unos años. No es propia del momento este de la pandemia, ¿no? Están bajando las cortinas a razón de una por mes. ¿Y producto de la pandemia estos cuatro meses? En estos cuatro meses se fue surgiendo un poco con la ayuda bastante considerable del gobierno con el tema ATP. Si hablamos del mes de junio, la baja con respecto a un mes normal del 2019, que ya no era un mes normal, ¿no? Era un mes, digamos, del 2019 para nosotros, o un año malo, el 2018. Venimos con seis años y el que mejor está está en punto de equilibrio. Me acuerdo cuando usted le dijo a Sica, por ejemplo, el ministro, que era un vendepatria. Fue una frase un poco fuerte, pero bueno, a veces se me sabe la chaveta, ¿qué le va a hacer? ¿Y ahora lo extraña o le gusta más Culfas? No, no, no. No se puede comparar este gobierno con el anterior, aunque todavía no empezó a gobernar. Este gobierno todavía no empezó a gobernar porque no pudo. El gobierno anterior hizo algo gravísimo, que fue condonar el FLEX, que por eso mi frase, por eso mi frase, ¿no? El FLEX es una unidad de medida de cantidad de vehículos que pueden ingresar desde Brasil a Argentina o de Argentina a Brasil con un límite que era del 50%. Le perdonó a un montón de importadores que habían garantizado su importación con seguros de caución y automotrices que habían hecho lo mismo, un montón de millones de dólares. Y a muchos de nosotros nos perjudicó. Y si hay un gobierno que puede tomar cartas en el asunto, es un gobierno de este color político, que no es el mío, ¿no? Yo soy radical. Le aclaro a Feynman, así no me pega, ¿vio? No, yo no. Yo no le pego a nadie, así que, la verdad. Por mí, cada uno puede tener la idea que quiera, la verdad. Roberto, le mandamos un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.